Uy... Ojalá no haya mucho... Ah, no, creo que me tocó la granja, pero... Ah, no, sí, sí hay un montón de maizal. Neta, Mavsir. Eso es malo. Muy, muy malo. Está uno derribado. ¡No! Tienes para acuchillar, acuchillame. Tienes para acuchillar, acuchillame, anda. Tiene el estúpido. Tienes para acuchillame. Lo voy a dejar ahí para que lo salve. No lo voy a matar aún. ¡No! ¡No! No, no, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya tiré un montón con las hachas, no pueden decir que no Quería ver otro perro, está ahí enfrente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí está, así la hice.